... Mira, nosotros por lo mismo no hemos ido a dejar ningún tipo de carta ni ningún petitorio porque como te he explicado no les queremos facilitar el trabajo y además nosotros como OASES estamos llamando a una asamblea nacional para el próximo fin de semana que creemos que es la mejor manera y la manera más democrática de hacer un petitorio nacional que sea realmente a nivel nacional y que podamos exigir la demanda de regiones y de acá de Santiago porque no nos queremos enfocar solamente en Santiago y lo que son luisos céntricos nos estamos enfocando en lo que son más bien las periferias estamos yendo a los colegios a informar a los cabros estamos también coordinándonos con regiones y como te decía, llamamos a una asamblea nacional para formar realmente algo a nivel nacional y poder de esa forma dialogar en representación de todo el país Los más grandes llamaban a los pitines no más goteras, ni frío ni hambre Nosotros no queremos permitir que la educación siga como está o sea, los políticos, todos los que llevan en el puesto se están echando la plata al bolsillo y no invierten en la educación de este país entonces nosotros no vamos a permitir eso nosotros estamos acá para luchar porque el día de mañana cuando nosotros también salgamos o vayamos a la universidad y nuestros hijos y nuestros nietos tienen educación podemos darle una educación de calidad sin necesariamente tener que pagar 120 lucas por un colegio bueno ya no es posible que la educación buena solamente sea el placer y el barrio la media en la calle dando la media flexión la prensa es un título de más de la burguesía sobre todo con las transnacionales que se apoyan con Piñera y todos son 20 patias la prensa hace ratito que apoya a la derecha para que no salga en ningún momento ninguna manifestación que se amenazó a los pingüis hubo una toma y luego otra y un millón de pingüinos se paró los pingüinos con sus fracks que tenían de la jungla su principal avenida jaguares y pacos, zorrillos guanacos no podían contra el ámbito de aquí la antena desató su artillería queriendo todo, todo para actualizar el gran y el pingüino que el pingüino que ha dejado con todos los pingüinos a marchar a Santiago a exponer nuestras demandas y nos hemos juntado con los estudiantes secundarios y universitarios que nos están apoyando y entre todos exigir la nacionalización del cobre bajo control directo de los trabajadores para financiar la educación gratuita, estatal y de calidad que están planteando las de todos los agonizados estudiantes y todas las demandas sociales la dignidad del pueblo y dio un suave empujón a mamaya a su gobierno que compró y se reía desde el cielo donde está el father and toda esta hueá pueblo de guachos dando coscacho la media en la calle dando la media flexión la mamá salió a cenar con Jack Chigal y las niñas decían ¿dónde está? hay muchas casas lindas que usted me gustarán a mirar como que yo vaya a mirar